Buenas tardes, soy Jorge Rodríguez, él es Martí Rovira, haremos la presentación entre los dos, yo la haré en castellano y él la hará en catalán, porque en cara al mío catalán no es pro-hubo. Voy a hacer una primera presentación, lo que vamos a hacer es, primero, una presentación del proyecto de Resercaixa que nos han concedido recientemente, para los próximos dos años, un pequeño resumen de qué es lo que queremos hacer y conseguir con este proyecto. Una parte del proyecto, como veremos ahora, consiste en visualizar un poco los factores que mejor predicen la reincidencia de los agresores y sobre este tema en concreto haremos una presentación de unos resultados preliminares de la explotación de unos datos que ya teníamos. Empezo, por lo tanto, un poco hablando del proyecto que vamos a hacer en los próximos dos años, que creemos que es novedoso. Creemos que, por primera vez, por lo menos en Cataluña, vamos a hacer un estudio que nosotros llamamos integral de la violencia de género en pareja. Cuando decimos integral, queremos decir que nos vamos a centrar en tanto en los agresores, en qué factores predicen mejor la reincidencia de los agresores, como en las víctimas, y en este caso nos centraremos en estudiar la vulnerabilidad, qué factores hacen más vulnerable a una víctima, y también en qué intervenciones o protocolos de detección precoz podrían ayudar a mejorar la situación. Y, por último, nos centraremos también en las relaciones en la pareja, en qué tipo de relaciones podrían hacer más conflictivas, digamos, o predecir mejor la agresión violenta contra la mujer en la pareja. Por lo tanto, tenemos como cuatro distintos objetivos en el proyecto. El primero es, como ya he dicho, identificar los factores que mejor predicen los riesgos de reincidir entre los agresores. Y aquí vamos a mirar dos tipos de factores, factores personales o sociodemográficos, la edad, el estado civil, la situación laboral de los agresores, así como también las intervenciones que se hacen normalmente para evitar la reincidencia, entre las que encontramos sobre todo la pena, las sentencias, pero también medidas alternativas que puedan ayudar, digamos, a intervenciones que puedan reducir los riesgos de reincidir. Respecto a las víctimas, también queremos mirar, ya dije que el foco sería mirar a los factores que inciden sobre la vulnerabilidad de la mujer a sufrir violencia en pareja, y aquí miraríamos a factores también personales, sociodemográficos, su situación laboral, su edad, estado civil, etcétera, como también factores institucionales como órdenes de alejamiento, que la efectividad de estas órdenes de alejamiento, la atención psicológica que puedan recibir las mujeres en algún determinado momento después de una primera agresión, esto es lo que nos gustaría estudiar. Estudiaremos también, como hemos planteado en el proyecto, validar los protocolos existentes que hay para detectar violencia de género por parte del personal sanitario y de la policía. Sabemos que las mujeres, que los profesionales tienen obligación ahora con los nuevos protocolos de informar cuando hay lesiones, por ejemplo, de posibles agresiones, pero también hay una zona gris de cuando los profesionales creen detectar una agresión y la mujer no reconoce y ver cómo podemos avanzar o estudiar si podemos mejorar la detección de las víctimas potenciales de violencia de género. Y el último objetivo es trabajar, como os dije al principio, las relaciones. Y aquí vamos a intentar ver un poco si hay relaciones de dependencia, si las relaciones de dependencia o al revés, de autonomía entre hombre y mujer en la pareja influyen o no sobre los riesgos de que exista violencia en esa pareja. Creemos que también es novedoso el trabajo en términos de la metodología que proponemos, porque, por ejemplo, para muchos de los objetivos que queremos estudiar, lo que proponemos es el cruce de datos a través de información que vamos a extraer de distintos ficheros públicos respecto a los agresores y a las víctimas, mediante técnicas de encriptación que no invadan en la privacidad de las personas. Entonces, uno de los objetivos del trabajo es, precisamente, conseguir hacer estos ficheros que nos permitan cruzar información valiosa sobre, por ejemplo, la situación laboral de los agresores y sus historiales de ocupación y de empleo y también penales, por ejemplo. También, por ejemplo, para el tema del protocolo, la detección o la evaluación de los protocolos existentes de detección de violencia de género, queremos hacer una o estamos trabajando en generar un aplicativo para los móviles donde los profesionales puedan informar en tiempo real de que han detectado una posible víctima de violencia de género e intentar ligar esto posteriormente con registros policiales y penales para ver si esa sospecha realmente se materializó o no en un caso de violencia de género más adelante. En definitiva, creemos que vamos a utilizar metodologías bastante novedosas respecto a lo que se ha hecho hasta ahora. Como vamos a hablar luego más adelante, hablaré más en concreto del primer objetivo, que era el de los agresores. Paso a contaros un poco brevemente los objetivos respecto a lo que queremos hacer en los estudios de víctimas y de las relaciones. Como he dicho antes, nos interesa sobre todo en el estudio de las víctimas saber cuál es su vulnerabilidad y qué factores son los más importantes para predecir esta vulnerabilidad. Y también qué intervenciones son más efectivas para reducirla. Para hacer este objetivo, contamos ya con una base de datos de 540 víctimas de violencia de género entre 2003 y 2006 en Barcelona, de un estudio previo que hicimos. Y estas son víctimas reconocidas de violencia de género porque vienen de las condenas que se hicieron en su momento, de todas las condenas que se interpusieron en los juzgados de Barcelona en esos tres años. Y lo que queremos hacer con esta base de datos es intentar encontrar los historiales de estas mujeres más tarde, por ejemplo, años más tarde, si han vuelto a ser revictimizadas o no, accediendo a otros registros de instituciones penitenciarias. Y, si fuera posible, cruzar esto con datos de empleo y datos asistenciales para saber si en sus historiales, digamos, de revictimización, algunos factores contribuyeron a hacer más posible esta revictimización o menos. Respecto a la prevención de la victimización, lo que os hablaba del protocolo de violencia, de los protocolos existentes para la detección de violencia de género por parte de profesionales de salud y policía, pues estamos, como bien os contaba, trabajando en un aplicativo para que se nos pueda informar de esto en tiempo real y eso nos permitirá ver, por ejemplo, cómo se distribuye la violencia de género en el tiempo y en el espacio, por poner una… ya se ha hecho esto antes, pero de formas muy concretas, y sabemos, por ejemplo, se publicó hace no mucho un trabajo sobre… y demostraba cómo la violencia de género se incrementaba en Barcelona cuando el Barça perdía inesperadamente y esto se hizo con datos parecidos o con un sistema parecido, una metodología parecida a la que proponemos. Queremos ahondar en esto, pero lógicamente con un aspecto más amplio. Y para eso, insisto, vamos a generar este software que permite, digamos, conseguir esta información de una manera anónima y disociada que permita o mantenga, digamos, la intimidad de las mujeres. Y respecto al cuarto objetivo que os hablaba, que comentaba, que era el estudio de las relaciones que más pueden contribuir a incrementar los riesgos de violencia en la pareja, aquí vamos a utilizar, sobre todo, encuestas, macroencuestas, que se han hecho en Europa recientemente. Hay una gran encuesta de violencia de género en Europa hecha por la Fundamental Rights Agency y hay otra encuesta que se llama la Gender and Generation Survey, que es sobre relaciones en pareja y queremos trabajar las dos encuestas para estudiar si hay una relación, digamos, o qué tipo de relaciones en la pareja incrementan más los riesgos de la violencia. Sabemos ya, por trabajos anteriores que hemos hecho, que la violencia se incrementa o los riesgos de sufrir violencia en la pareja se incrementan ya sea cuando la mujer es muy dependiente por la arbitrariedad, digamos, del hombre agresor, como también cuando la mujer tiene más recursos que el hombre. Y aquí nos interesa, sobre todo, estudiar esta paradoja que en la literatura muchas veces se ha denominado de inconsistencias de estatus. Cuando hay una inconsistencia de estatus, sorprendentemente parece que aumenta más la probabilidad del maltrato y esto podría explicar algunos hallazgos sorprendentes, por ejemplo, las encuestas europeas que en los países del norte de Europa pareciera que hay más abuso que en los países del sur. El equipo para hacer el proyecto consta de 14 personas, algunos, casi todos de Barcelona, pero también tenemos algunos extranjeros, casi todos somos de la Pompeu Fabra, del Departamento de Derecho, por ejemplo, está Elena Larrauri, del Departamento de Ciencias Políticas, también Sebastián Sarasa. En total somos 14, somos muchas. Y ya me voy a centrar un poco en el primer objetivo, retomando ya, centrándonos en la segunda parte de la charla, que será presentar ya unos primeros datos sobre la relación, digamos, o el estudio de los agresores. Para el estudio de los agresores, el objetivo, ya vuelvo a repetirlo, sería estudiar qué factores incrementan los riesgos de reincidir. Y para esto ya estamos utilizando otra base de datos que tenemos de unos 540 agresores de violencia de género, todos aquellos que aparecían en aquellas condenas entre 2003 y 2006 en los juzgados de Barcelona. Tenemos todos los condenados por violencia de género ocasional en aquellos tres años. Y a estos condenados los seguimos durante sus carreras, digamos, criminales o delictivas, durante varios años. En 2012 volvimos a los archivos y pudimos reconstruir si habían sido reincidentes o no y a qué tipo de medidas habían sometido por la primera agresión, si habían ido a prisión o no, o habían tenido una medida alternativa o no. En definitiva, esto nos permitió con estas historias estudiar qué factores en estas historiales delictivos, digamos, incrementaban los riesgos de reincidencia. Y esto lo hacíamos con técnicas de análisis, como veréis ahora, de acontecimientos históricos, de estudios de eventos históricos y también como modelos de efectos fijos. Y paso la palabra a Marc. Molt bé. Jo us explicaré el disseny d'una investigació que hem realitzat amb els primers resultats que tenim. Concretament hem realitzat una investigació sobre quin és l'efecte de la severitat de la pena en la reincidència. Com probablement ja sabeu, existeix molta recerca prèvia sobre quin és l'efecte que se t'imposi una pena o una altra en la reincidència. Normalment, per exemple, quin és l'efecte que se t'imposi una condemna de presó en la reincidència. Tanmateix, en la recerca en aquest àmbit trobem dos grans problemes. En primer lloc, moltes vegades aquestes comparacions són dicotòmiques, per exemple, anar a presó contra no anar a presó, i aquestes dicotomies són molt diverses. O sigui, és difícil poder comparar un estudi amb l'altre, de tal manera que es troben normalment resultats molt diferents i difícilment comparables. El segon problema és metodològic. I és que la gran major part d'aquests estudis són observacionals. El que es dediquen a veure és si les persones que han anat a presó reincideixen més que les persones que no han anat a presó, per exemple. En aquest tipus d'estudis hi ha un problema de causalitat. El problema és que és probable pensar o és fàcil pensar que els pitjors delinqüents estaran a presó. Per tant, el tema no és quin és l'efecte de la presó, sinó que estem enviant els pitjors delinqüents a presó i aquest és el fet que fa que hi hagi major reincidència. Sí que és veritat que s'han realitzat alguns estudis experimentals, però tendeixen a ser molt pocs. I també s'han realitzat alguns estudis semiexperimentals, que ara explicarem, que el que fan és combinar els dos mètodes. Concretament, el que vam buscar en aquest estudi era comparar quatre tipus de pena. Comparar persones a qui se'ls havia suspès la pena per un delicte de violència de gènere, que se'ls havia condemnat a treballs en benefici a la comunitat, que havien estat condemrats a presó i havien tingut una pena curta, de set mesos o menys, o que havien anat a presó i havien complert una pena llarga, el que nosaltres identificàvem més de set mesos. I ho vam fer utilitzar una metodologia semiexperimental que ens permetia controlar aquest problema de selecció que us comentava de causalitat, podent aïllar aquest factor. La investigació prèvia ha assenyalat que existeixen dues grans hipòtesis en relació amb el tipus de pena. La primera hipòtesi és la hipòtesi de la dissuasió, que assenyala que com més severa és la pena, hi ha una mentre incidència. En definitiva, en el cas de la presó, que la presó dissuadeix els delinqüents de reincidir. Això passa, s'estableixen dos mecanismes. El primer lloc és l'incapacitació. A la presó hi ha mentre incidència perquè els delinqüents a l'estat a presó no poden delinquir. I en segon lloc, la intimidació. O sigui que, com que fiquem una pena més severa, les persones els farà més por cometre aquell delicte. Sí que en els casos de violència de gènere hi ha un mecanisme específic, que és que s'assenyala que en els casos de presó facilita a la víctima la possibilitat de poder-se emancipar, de poder trencar llaços amb l'agressor. Quan enviem a un agressor a presó, la víctima té més facilitat per poder trencar els vincles amb ell. Una segona hipòtesi és la hipòtesi criminogènica, o sigui que la presó incrementa la propensió delinquir. En aquest factor s'han mencionat, segur que coneixeu molts fets, com que la presó es socialitza a l'agressor en subcultures delinqüents, que encara li faciliten més cometre delictes, que trenca llaços en la societat que prèviament feien que no cometés delictes, o l'estigmatització. També en el cas de la violència de gènere es parla d'un mecanisme, que és la represàlia. El que s'assenyala és que en alguns casos els agressors de violència de gènere pot ser que quan vegin que la víctima els ha denunciat i que se'ls ha condemnat, busquin castigar la víctima. Com més saber sigui aquest delicte, més probable que hi hagi aquests efectes de represàlia. Bé, molt breument, els efectes d'anteriors estudis no són concloents. Sí que els estudis observacionals on hi ha aquest problema de causalitat que us comentàvem tendeixen a veure que la presó és criminogènica, però els estudis experimentals que poden controlar per aquesta causalitat, que assignen aleatòriament els subjectes, els agressors a un tipus de pena o l'altre, no treuen resultats concloents. També passa amb el cas de les penes alternatives. En el cas de la violència de gènere també passen aquests elements. Anteriorment us comentava la investigació més general. Sembla que no hi ha un efecte específic pel tipus de pena. Sí que és interessant comentar els efectes de les lleis d'arresta obligatòria als Estats Units, el que es coneix com No Drop Policies. Als Estats Units alguns dels estats van aplicar una sèrie de lleis que obligaven que quan hi havia un indici de violència de gènere s'arrestés immediatament a l'agressor, independentment de si la víctima ja estava d'acord o no ja estava d'acord. Així es pensava que es conseguiria reduir la reincidència. Sorprenentment va semblar com en aquests estats on s'havia aplicat incrementava la reincidència per aquests delictes i s'anomenava la possibilitat que fos per l'element que us comentava, la represàlia. Que sapiguem el que sí que no hi ha hagut estudis que hagin comparat diferents tipus de penes. Simplement, a repetir-vos l'autoselecció, el que pot passar és que actualment imaginem-nos que dos delinqüents cometen el mateix delicte, és possible que a un jutge els impliqui penes diferents perquè assumeixi que hi ha un d'ells que té un pitjor pronòstic. Si realment el jutge la pogués encertar, sigui conscient o inconscientment. El jutge la pogués encertar ens trobaríem que s'estan enviant a la presó els pitjors delinqüents. No necessàriament... I, per tant, si no controlem per aquest efecte, pot ser que les relacions que observem no s'observin. En concret, nosaltres utilitzem un estudi semi-experimental on el que fem és utilitzar un esdeveniment aleatori per generar un experiment, per generar una assignació aleatòria dels subjectes en un tipus de pena o en un altre. En concret, vam utilitzar el període, com sabeu, la llei orgànica 1 barra 2004 integral de violència per gènere va incrementar la severitat de les penes en els delictes de gènere. Com ha comentat el Jorge, tenim una base dades que va de l'1 d'octubre de tots els agressors condenats per violència de gènere per fets entre l'1 d'octubre de 2003 fins al 31 de desembre de 2006. Per tant, tenim la llei just a la meitat. I, per tant, observant aquesta variabilitat de simplement un canvi en la legislació penal, podem establir aquest... Utilitzant aquest instrument, podem crear un estudi semi-experimental. També hem utilitzat els jutjats. És possible pensar que hi hagi jutges que utilitzant la seva discrecionalitat siguin més favorables a aplicar penes de presó que altres jutges que siguin menys favorables. Utilitzant aquesta, encara que sigui petita variabilitat, hem pogut també generar un estudi semi-experimental. Molt bé. Ara, com que són els resultats, me pongo de pie. Els objectius concretos, doncs, d'este treball són tres. Primer, saber qual és el efecte de les penes, de les penes, ordenades per la seva severitat en la reincidencia. I després, saber en què medida estos efectes o esta posible relación entre la severitat de la pena i la reincidencia se deben a efectos de selecció, de autoselecció, de los que comentaba Martí. El tercer objectiu, per tant, és una vegada que controlem, o si pudiéramos controlar, por els posibles efectes de autoselecció, por el fet que els jueces poden mandar els peors individuos a prisió i que això és el que explica la seva reincidencia, què és el que ocorre, qual és la relació realment entre la severitat de la pena i la reincidencia. Estos són els... Ja hem parlat un poco dels datos, o sigui que no me vull a extender, són els de los datos dels 550 condenats, insisto, cuysos historiales pudimos reproducir de reincidencia hasta el 2012. ¿De acuerdo? Lo que nos interesa saber y lo que estudiamos en concreto son los riesgos de reincidir entre el 2006, que és quan termina el període de recogida de datos de los condenados por violència de género entre el 2003 y el 2006, y el 2012. Hay seis años donde estudiamos o vemos si alguno de estos individuos volvió a reincidir o volvió a maltratar a alguna, a su mujer o a otra mujer. Esto lo estudiamos con técnicas de análisis de acontecimientos históricos, donde la variable dependiente suele ser la tasa de riesgo, lo que se intenta predecir son los riesgos de reincidir en el tiempo y ver cómo varían estos riesgos en función, en nuestro caso, de la severidad de las penas. Nos interesa contrastar o comparar cómo varían los riesgos en función de las condenas que reciben estos individuos. E, insisto, con varios controles que veréis a continuación, utilicemos varias variables que son con las que controlar, porque lo que nos interesa en concreto, insisto, es esta relación entre severidad de la pena y reincidencia, corrigiendo por la autoselección. ¿Y cómo corregimos por la autoselección? La verdad es que técnicamente es complejo de contar, o sea que lo voy a hacer muy brevemente, no sé si lo conseguiréis, sino creo que da igual, podemos hablarlo luego más tarde. Lo hacemos con un procedimiento estadístico que se llama de dos fases, de estimación en dos fases. Normalmente lo que se hace es, para estudiar la relación entre severidad de la pena y reincidencia, es una regresión normal, en este caso, bueno, es un poco más complicada, se llama la regresión de Cox, donde se mira cómo cambia, digamos, los riesgos de reincidir en función de la severidad de la pena. Nosotros, en vez de mirar la severidad de la pena, utilizar la variable severidad de la pena, tal y como la vimos en el archivo, lo que utilizamos es otra variable que en realidad es solo lo que predeciríamos, ¿prediría? ¿Predecir? Sí, de si los individuos a través de otras variables. Entonces, en una primera fase. En una primera fase, lo que hacemos es predecir si los individuos tendrían que ir o no a prisión o la severidad de la pena que habrían recibido a partir de las mismas variables que utilizamos en la segunda fase y además a través de esas dos variables que mencionó antes Martí, del periodo y de los jueces. Estos son variables aleatorias. El hecho de que uno agrediera a su pareja antes del 2003 o del 2005, perdón, que entró en vigor la ley o después del 2005 es un suceso aleatorio y utilizando esta variable replicamos lo que podríamos hacer con un experimento, la asignación aleatoria que se suele hacer en un experimento. Y esto nos permite, más adelante, estudiar con esta variable de los valores predichos la reincidencia, la relación entre los valores predichos de, me estoy liando, la reincidencia, perdón, la severidad de la pena según se predice por estas variables, cuál es su relación con la reincidencia. Y esto permite controlar por los efectos de autoselección. Esto es lo más importante de toda la técnica que permite controlar y que no estén incluidos en nuestros resultados. Estos son descriptivos, los resultados más o menos descriptivos del trabajo. Nos interesa mostrar que hay en general una pequeña proporción de reincidentes después de cometer el delito de selección. Ahí en azul está el porcentaje y es pequeño. Solamente hay un 13% de reincidentes después del 2013, 2006, perdón. Y estos son los que tienen una probabilidad más alta de recibir una sentencia más severa. La mayoría de la gente de todas formas recibió sentencias poco severas. En realidad, el 38%, me parece que es aquí, o el 60%, perdón, tuvo suspensión de condena. Realmente no tuvieron ninguna medida. Y solamente una proporción relativamente menor fue a prisión, ya fueran condenas cortas o condenas largas. Los que fueron a prisión de todas formas fueron más los que fueron después del 2005, una vez que la ley se introdujo porque la ley era más severa, introducía penas más severas. Por otro lado, la mayoría de los reincidentes fueron castigados por jueces poco severos porque les dieron condenas bastante laxas. Respecto a los sociodemográficos, la mayor parte de los internos no tenía antecedentes penales y eran mayores de 30 años, lo que es una anomalía respecto a otros delincuentes que suelen ser más jóvenes, eran españoles y, bastante importante, aunque ya se ha visto en muchos otros estudios, no vivían con la víctima. O sea, la mayoría de la gente, perdón, la mayoría de los reincidentes aquí están y estaban viviendo con la víctima. Exactamente. Estos son los resultados de la regresión de Cox que hacemos sin corregir por efectos de autoselección. Esto es lo que encontraríamos si uno fuera a ver qué factores mejor predicen la reincidencia en Barcelona. Y lo que encontramos arriba, los números, en general, vienen a decir cuanto más altos son esos números, eso quiere decir que los que fueron condenados a trabajos para la comunidad eran dos veces más probable o los subriesgos eran el doble de reincidir que los que salieron libres. Y como veréis, los que fueron condenados a condenas cortas hasta siete meses de prisión, diez veces más probable que fueran reincidentes y los que lo hicieron en largas condenas todavía más probable que reincidieran. Cabría entonces concluir según estos primeros resultados que la prisión es criminógena, que ir a prisión es peor porque si te mandan a prisión es más probable que reincidas. Pero volvemos al argumento del que hablábamos al principio, el problema es el de la autoselección. No sabemos si son los peores delincuentes, los peores agresores, los que los jueces claramente ven que son más proclives a reincidir y por eso los mandan a prisión y es por eso que vemos luego una relación entre ir a prisión y reincidencia porque eran los peores delincuentes los que fueron a prisión. Pero esto es lo que vemos directamente para que os hagáis una idea. Y luego la otra es que en general los que no viven con la pareja en ese momento son más proclives o más probables, los riesgos son mayores de delinquir. Una vez que controlamos por los efectos de selección, esto es lo mismo que habéis visto arriba en la otra transparencia pero gráfico, de una manera gráfica. Estos son los días transcurridos hasta la reincidencia y aquí vemos varias líneas que corresponden en rojo son los los condenados a prisión, a condenas largas de prisión de más de siete meses, condenas cortas hasta siete meses, trabajos para la comunidad y los que suspensión de condena. Como veréis, los riesgos de reincidir son muy altos al principio pero se van reduciendo para todos según pasa el tiempo y al final más o menos son iguales. Pero en general o en promedio claramente parecería que los que han ido a prisión tienen una probabilidad o unos riesgos mayores de reincidir que los que tenían condenas más cortas de prisión, los que tuvieron trabajos para la comunidad o los que fueron realmente la condena se suspendió. Una vez que controlamos por los efectos de selección con la técnica que no os he contado bien estos son los resultados que obtenemos. Una vez que recreamos digamos un experimento natural o utilizamos las variables que tenemos para recrear un experimento mediante acontecimientos aleatorios, dos acontecimientos aleatorios el que hayas cometido el crimen antes o después del 2005 y el que te condene un juez duro o blando estos son los resultados o esto digamos descontada el problema de que los peores delincuentes son los que reciben penas más severas. Y aquí lo que vemos que es quizá lo más sorprendente es que son las condenas de prisión más cortas las que tienen los riesgos más altos de reincidencia. Para empezar prácticamente no hay diferencia entre no se ve pero la verde está ahí se ve un poquito ¿vale? La verde son los que están suspensión de condena y trabajos para la comunidad prácticamente tienen la misma curva un poquito más alta son los de condenas de prisión más largas pero prácticamente las diferencias de hecho no son significativas. Solamente las condenas de prisión más cortas son las que parece que están asociadas con un incremento de los riesgos de ser revictimizada o bueno de reincidencia en este caso. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno claramente cuanto más severa es la pena eso lo hemos visto eso no lo podemos negar más alta la correlación está clara cuanto más alta más severa es la condena más probabilidades de reincidencia pero la mayoría de estos efectos se deben a efectos de autoselección que los peores agresores son aquellos que reciben condenas más severas. Si controlamos o una vez que controlamos por estos efectos en realidad lo que vemos es que efectivamente la prisión no parece ser criminógena per se o solamente cuando las condenas son muy cortas ¿y por qué? nos preguntamos tampoco tenemos una absoluta certeza y tenemos que seguir investigando sobre esto pero esto parecería estar en consonancia con la hipótesis de la represalia un efecto represalia en condenas cortas de prisión que son severas relativamente cuando el hombre va a prisión por motivo de una agresión a una mujer es posible o interpretamos nosotros que la probabilidad los riesgos de que vuelva a reincidir y agredirla son más altos por motivo de represalia cuando la condena de prisión es más larga parecería que esos riesgos disminuyen porque interpretamos nosotros le daría más tiempo a la mujer a romper esa relación de dependencia que tiene con el agresor es nuestra recomendación entonces que aquí le dice la recomendación no es que sea que incrementemos el tiempo de las penas de prisión porque ya hemos visto que cuanto más no es verdad vamos a ver si vemos que los que van en condenas largas tienen menos prácticamente los mismos riesgos de reincidir que los que se les suspende la pena pero precisamente por eso mismo no parece claramente la recomendación no es que hay que condenar más a la gente porque al fin y al cabo la probabilidad de reincidir es la misma ya sea que recibas una condena muy larga que salgas libre o que te den trabajos para la comunidad nuestra recomendación sin embargo si es que habría que probablemente proporcionar a las mujeres de los recursos adecuados para romper sus relaciones de dependencia y que es posible que este sí sea un factor importante para reducir la reincidencia para el futuro lo que queremos hacer estos son los resultados preliminares es alargar el periodo de observación de estos condenados de violencia de género entre 2003 y 2006 hasta la actualidad para ver si han vuelto a reincidir con la misma o con otras parejas introducir datos médicos y sobre todo sociolaborales nos gustaría saber qué factores en el historial de ocupación del individuo ayudan a romper esta tendencia a la reincidencia y cuáles no y en general profundizar en el análisis de los datos con otras técnicas para estar más seguros de que se cumplen de que las conclusiones a las que hemos llegado son correctas en la fase actual del proyecto la verdad es que estamos en fase de obtención de fundamentalmente de autorizaciones consultas con las instituciones todas las instituciones que tienen acceso a los datos que nos interesan firmando acuerdos bilaterales con ellos e intentar hacer este cruce de datos que nos permite hacer esta investigación continuarla más adelante muchas gracias gracias